Y aquí comienza el calvario, que está ocurriendo a diario, hay miles de casos así, a llorar toca que no a reír, y un día llegas a casa y te encuentras con que no puedes entrar, te acaban de ocupar tu hogar y comienza un periodo para llorar, te vas a la policía y te dicen que los ocupantes dicen que es su casa, que tiene fastura de haber pagado algo para ese hogar, que para seguir el caso primero tienes que denunciar. Y aquí comienza el calvario, que está ocurriendo a diario, hay miles de casos así, a llorar toca que no a reír. Vete buscando un buen abogado, un riñón tendrás que vender de tu costado, porque de uno a cuatro años te esperan, y lo pagarás todo, eso es lo que te espera. Y no se te ocurra no pagar, te pueden llegar a embargar, tendrás que buscarte un nuevo domicilio, que no pierdas el tiempo no verás auxilio. Y aquí comienza el calvario, que está ocurriendo a diario, hay miles de casos así, a llorar toca que no a reír, a llorar toca que no a reír.